En México, la literatura con temática LGBTQ+, o escrita por personas gay, ha ganado terreno y esto permite que los derechos de la comunidad también avancen, consideró la poeta y activista Mari Carmen de la Encarnación Petate. México se escribe con J, es un libro que es como de cabecera también, entonces poco a poco vemos que son como destellos, pequeños destellos en el ámbito de las letras, las buenas letras y algo está, justo para devolverlos un respiro, un momento de decir, vamos bien, vamos bien. Junto con Eddie Small, el gurú de la moda, la chiapaneca participó en los diálogos por la identidad nacional a 30 años del descubrimiento de la reina roja para reflexionar acerca de los avances y los retos de la lucha por la diversidad sexual en México y el mundo. En la Secretaría de Cultura a modo de charla se habló de los avances pero también de las decisiones las desigualdades que persisten en la comunidad gay de México. ¿Por qué yo soy más importante que tú? ¿Por qué uno es más importante que tú? ¿Por qué alguien no tiene derecho a sentarse en la primera fila en un concierto? ¿Por qué alguien no tiene derecho a ir al cine en un sillón cómodo? ¿Por qué alguien no tiene derecho a ir en un avión en un sillón cómodo? ¿Por qué tiene que ir apretando? O sea, basta ya, tenemos que cambiar esos conceptos. ¿Por qué no mejor hacemos un país donde todos estén cómodos? Donde todos puedan ir al concierto, donde todos puedan ir al cine, donde todos puedan subirse un avión. Yo creo que lo podemos construir y eso se va a dar con la equidad de oportunidad. Por su parte, María de la Encarnación Petate hizo un repaso por escritores de México y de Chiapas que mediante sus letras han visibilizado la homosexualidad. En mi caso, por ejemplo, está Carlos Solmos, que no solamente es de Chiapas, sino es de todo México. Tiene una trilogía maravillosa de obras dramatizadas, de obras dramáticas. Y, obviamente, hace mucha referencia al tema del racismo, el racismo que se impera en el sur del país. También, por ejemplo, Carlos Monsiváis siempre ha sido un referente de la Estatua del Sal de Salvador Novo. Los grandes poetas del Parnaso han sido LGBT, Carlos Villarrutio, Elias Andina, Ojos de Ereño, Pellicer. Entonces, ellos han marcado un referente y han hecho un cambio cultural y literario en el ambiente de este país. Este diálogo fue el número tres y contó con la moderación de Jorge Castorena. Con imágenes de Gustavo Caballero Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.